Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Mi gente ustedes me pidieron que reaccionara a este canal Y resulta que una vez yo comí chancho a la caja china Entonces por lo que tengo entendido aquí muestran la receta de cómo se hace Y yo quiero aprenderla Así que vamos a ver este video recuerda dejar tu like Suscríbete y sigue este canal peruano que se llama Mi Receta Ve y dale like, coméntale así que ya tu chave Vamos allá mi gente linda Quiero que vean tremenda panceta La caja ya se llenó y todavía queda panceta Vamos a tener que hacer una tanda más para alcanzar y llegar al pedido que nos han hecho hoy día para el tío Mapo Vean Cinco y media de la mañana y comenzamos Nos vamos a dirigir al lugar donde preparan más de una tonelada de chancho a la caja china ¿Se imaginan? Vamos a aprender el proceso, cómo lo hace el secreto Y lo mejor, hoy vamos a comer chancho a la caja china Una galletita Acompáñenme, vamos Mi respeto para este chico que se levanta súper temprano para hacer video para su canal de YouTube Hay que aplaudírselo señores, es un varón Y quién nos va a enseñar el secreto, el truco de la caja china Obviamente estamos hablando del famoso tío Mapo No estamos en Tacora, sino estamos en un evento especial Porque han hecho un pedido grande de chancho a la caja china Y vamos a documentarlo Primera vez que permite que un medio documente cómo lo hace ¿Por qué sale la galletita? ¿Y por qué este chancho de la caja china es tan famoso? Aquí hay una caja china, en el cual vamos a trabajar Yo tengo una caja china en mi casa, pero no es tan grande Sinceramente viene a ser la mitad Esta caja china, para el tío Mapo, viene a ser una de las más pequeñas Pues yo señores pensaba que la caja china parecía china Entonces, resulta que es simplemente una caja cuadrada Con esa rejilla ahí de para asar las carnes y todo eso, ¿no? Porque hay más grandes que están allá de ejemplo Y estamos acá con Julio, integrante del tío Mapo Julio Hoy vamos a aprender los secretos ¿Cómo lo hace? ¿Por qué sale la galletita del chancho a la caja china? Exactamente ¿Todo? Todo ¿Seguro? Esto es el final, vamos a enseñar acá todos los secretos de la caja china Perfecto, vean, acá está la caja china enterita, sin nada Así que Julio, empezamos ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con esta caja china? Para comenzar tenemos que poner las hierbas, las hierbas finas ¿Yerbas? Para aromatizar el chancho Ajá, ¿qué hierbas va? Tomero, anís estrella, un poco de tomillo y con eso queda ¿Anís estrella? Anís, eso es rarísimo Ok señores, como yo quiero aprender cómo se hace esto Lo que voy a hacer es que voy a reaccionar al video Y luego yo solito voy a apuntar todo para aprender a hacerlo Y cuando lo haga, se lo voy a mostrar, así que esperen ese video ¿Podrá ser el secreto de la anís estrella de la caja china? En realidad todo el conjunto de hierbas hace que sea aromático Exactamente Entonces empezamos primero con las hierbas Primera hierba Julio, romero Romero, así es Ok, mira acá está, debajo de la parrilla ¿Aplicaría para cualquier tipo de caja china? Sea el tamaño chiquito, grande, cualquiera No importa porque es parte de la receta En parte de la receta echarle la romera Siempre tiene que echarle romero Le esparcimos por toda la caja Si tienes una caja china pequeña, le echas un poco menos de cantidad Nada más Exactamente Ahora procedemos con un poco de anís estrella Interesante No le he visto que le echan a la caja china No, te le da un buen olor Oh, muy aromático Bien Vean, 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 qué bonito Anís estrella Ajá Le echamos también un poco de tomillo Consulta Y la cerveza ¿Ya estamos ya o muy temprano con la cerveza? Ahí te le vamos a echar la cerveza ¿También? También Ajá Ahí ¿Ya está? Ahí está Le echamos un poquito de cerveza y podemos comenzar Vean, ¿no? Romero Anís estrella Y tomillo Y ahora proseguimos con la chelita Sí, pues antes de colocarla Oye, señores Con ese anís Se hacen unos té buenísimos Súper rico La panceta me dice la chela Chela pilsen, ¿no? Uy, cerveza Ajá A la base Exactamente A la base No al chancho Le echamos a la base Igual también todos los olores acá se mezclan Y como la caja está herméticamente sellada Pues todos los olores se combinan Bien, ah Consulta ¿Por qué cristal? ¿Por qué no pilsen? ¿O pusqueña? En realidad cada persona puede hacerlo de la manera que quiera, ¿no? Ya En Tío Maco usamos cristal Y con la cristal nos sale como el sabor que tenemos siempre Ah, entonces ¿puede ser el secreto la chela? Puede ser la chela que sea cristal Ah, bien, hay que tomarlo en cuenta, ah Exactamente A cada chela le echamos cristal Bien, a buen punto Ahora sí, vamos a lo más importante La panceta Julio Este evento de hoy día ¿Cuántos kilos te han pedido, aproximadamente? Ayer nos han pedido una caja Una caja Una caja O sea, acá hablamos de cuántos kilos 35 kilos 35 kilos La panceta Wow ¿Cuál es el procedimiento? Primero Una noche, primero la panceta tiene que pasar por salmuera Salmuera Agua y sal Agua y sal Exactamente Al día siguiente Hoy día Hoy día Le echamos un poco de pimienta, sal, comino Un poquito de ajo, opcional Y un poco de canela Vamos a repetir Pimienta, sal, comino, ajo en polvo y canela Nada más Nada más 5 ingredientes Sí Y los ingredientes ya están, como coccionamos acá Exactamente Como podemos ver acá, está todo sazonado Ya está Y ya está listo La panceta ¿Qué tamaño debe tener? ¿Qué es lo ideal? Hablemos de esta panceta A ver, ¿qué tamaño? El tamaño, por medio de este, de 40 centímetros, 50 centímetros más o menos Para que pueda entrar dos tiras de esta a lo largo de la caja El corte también tiene que ser así de esta manera Pellejo de punta a punta No tenga esta parte que es este, que es la parte de la papada del chancho Ah, ok No se puede disfrutar como es una panceta como esta de acá De acá sale galletita Exactamente, de acá sale galletita, el pellejito Interesante, señores, como este bro está preparando eso Se le ve, se le nota que va a quedar buenísimo, señores Porque cuando tú sazonas algo de un día para otro, sabe genial Muy bien, estamos aprendiendo el día de hoy acá en el tío Maco Ahora sí que toca, colocarlo ya Para colocarla en la regla Vamos, mis manos ya están limpias, así que vamos a empezar, ¿ah? Quiero que vean, tremenda panceta Vamos a colocarla acá Y con esto ya termino, ¿no? La caja ya se llenó y todavía queda panceta Por lo que veo y observo, vamos a tener que hacer una tanda más Para alcanzar y llegar al pedido que nos han hecho hoy día para el tío Maco, ¿no? Vean, ¿ah? Ajá, ya está todo reñadito Así es Primero vamos a cocer lo que es la parte de acá del pecho Ok, aquí hay, déjame ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, señores ¿Cuánto durará, eh? ¿Cuánto hay que dejarlo para que esté así como crujiente y bien cocido? Vamos a ver La parte de la carne que va por este lado Es decir, la panceta se coloca con la piel hacia abajo No hacia arriba No hacia arriba, se comienza de esta manera Ok, primer paso, piel hacia abajo Y quiere decir, cosemos esta parte de acá Exacto, donde está el hueso Exactamente Interesante Una vez que ya habremos terminado esto Que ya esté cocido la parte de arriba Vamos a voltearlo Lo ponemos por el costado Así de esta manera Ajá Ahí para acá, ven esta parte de acá Termina esta parte Y seguimos con la de acá Terminan 1, 2, 3 Y terminamos con la galleta Lo volteamos y terminamos con la galleta Exactamente Ahora estamos hablando del tema de los tiempos ¿Qué tiempo debe estar que de repente cada parte voltearlo? En la parte de acá de la panza Tiene que ser aproximada de una hora y media O sea No lo puedes dejar completamente sellado todo este tiempo Siempre tienes que estar observando Ventilando un poco tu caja Porque si lo dejas así sellado Se te va a quemar Yo creo que puede ser un buen tip para aplicarlo Hoy en día si queremos hacer caja china en nuestra casa Yo también lo voy a aplicar Porque es decir, hago caja china y lo dejo ahí y me olvido Bueno, a mí me encanta la manera en que el chico Está explicando esto Creo que lo está haciendo muy bien, perfecto Para una gente que no sabe cocinar como yo Se le va a ser muy fácil hacer esto Porque vuelvo y reitero, lo está explicando muy pero que muy bien Me olvido y me olvido de la carta porque se quema Ahora procederemos a cerrar la caja Del otro lado ya, del otro lado, del otro lado Ajá, désela Vamos por acá Ese carbón se le ve que está ahí Se guiaba Bueno, así es como es que se complicaba Sentí fuerte la brasa No quema, pero la brasa está fuerte Hala mejoría del carbón Actualmente estamos utilizando lo que es el carbón orgánico También le dicen carbón ecológico Ok Son carbones en briquetas, así como pueden ver Este carbón que estamos utilizando Es de mucha mejor calidad que los anteriores Hay diferentes tipos de carbones, ¿no? Carbón algarrobo, carbón no sé Claro, pero ustedes en este caso como preparen por cantidad Señores, no puede ser, primera vez que escucho esto Que hay diferentes tipos de carbón Disculpen la ignorancia mía Pero qué bueno, por eso que uno tiene que ver estos videos Y uno aprende muchísimo En este caso, hoy día que estamos en un evento Utilizan este tipo de carbón que viene Es de carbón ecológico Así es A diferencia de lo demás El carbón ecológico, ¿por qué lo utilizan? Ese tipo de carbón tiene una mayor duración Dura de tres, cuatro horas hasta más Ah, perfecto Y la ceniza, poca ceniza Y tira poca ceniza también Los demás carbones desprenden demasiada ceniza Y eso hace que... Eso impide que avance correctamente el chancho Es verdad, justo lo que iba a llegar Interesante Yo me acuerdo que la primera vez hace muchos años atrás Que cociné chancho en la caja china Demoró seis horas y nunca reventó Porque yo lo dejé todo montanadito en el carbón Nunca lo esparcí Y nunca saqué la ceniza Lo que tenemos que hacer ahí es... Tenemos una pala, por ejemplo, nosotros Con esa pala sacamos la ceniza de abajo La ponemos en otro sitio, en un recipiente Para que pueda avanzar, ¿no? Para que pueda pasar el calor que está en el carbón Pase hacia abajo Porque si le deja la ceniza abajo Es como si estuviera ahí un obstáculo Que lo estuviera bloqueando Es verdad, buen tip para hacerlo Ahora sí, esperamos Esperamos ¿Hasta qué cosa? Siempre revisando, obviamente El tío Maco Uy, eso se está viendo Luego de una hora y media Cayampa ¿Qué le tocó la hora de qué? ¿De voltear el chancho? Vean, vean cómo está El hueso principal ya está, ¿no? Ya está, profesor Vean, ya está bien Y ahora toca voltear ¿Le echamos cerveza o ya no ya? Claro, hay que echarnos cervecita Más ratito Más ratito Más ratito En la otra vuertita lo ponemos la cervecita Se nota que en la parte de arriba Que viene a ser el hueso Ya se encuentra cocinado Pero en los costados no Por lo cual Media horita más Media hora por lado Lo que vamos a echar ahora Cayampa que viene a ser O sea, él dijo Aproximadamente una hora y media Y luego lo voltea Y lo deja media hora Yo siento que Para que quede así Como bien, bien, bien Al gusto mío Porque a mí me gusta Como las cosas un poquito Más quemadita Yo creo que yo lo dejaría No sé Dos horas y media Por ahí Para que esté súper ready O hasta O hasta tres horas No sé si es demasiado Pero me gusta bien quemado De verdad que sí Orégano, ¿no? Orégano ¿Por qué echamos orégano? Cuéntame Ah, para que le da gusto Para ti Le da gusto Orégano así y tal No en polvo No en polvo En polvo es diferente Guau Ese señor dijo algo Que utiliza mucho los dominicanos El dominicano le echa orégano A todo lo que tiene que sazonar Y no se lo echa en polvo Sino entero Porque es cierto lo que dice el señor Le da un sabor a todo El pollo a la brasa Con bastante orégano Y bien sazonadito Sabe espectacular, señores Para mí esto sí Es algo totalmente nuevo Porque yo no le había echado orégano Ni molido Ni hoja de orégano A mi chancho de la caja china, ¿no? Yo creo que esto también puede ser Uno de los secretos Del tío Maco Echarle orégano a chanchito, ¿no? Claro, siempre, papá Bien, ¿no? Ahora sí Esperamos media horita más Y volvemos a voltear Claro Ahí le echamos mi cervecita Como son tres cajas chinas La caja del medio Ya está listo para voltear Es decir, para que se haga galletita Para que reviente Vean las pancetas, ¿ah? Ya se encuentra listo Ya para voltear Uy, uy, eso está casi Cayampa Para que reviente limoncito Limoncito, nada más, papá Nada Un par de gotitas, nada más Para que se haga galletita Limoncito, vean acá Guau, mano Si no es limón, sal gruesa Sal gruesa Sal gruesa Sal palillera Pero el cliente pidió limón hoy día Limón hoy día pidió Es que son gustos, ¿no? Es decir, los fines de semana Cuando ustedes ofrecen este chancho en Tacora En La Cachina Lo ofrecen con sal gruesa, yo he visto Con sal gruesa Pero hoy el cliente pidió limón Se que es limoncito, ¿no? Y ahora sí Ya está volteado a callar ¿Cuánto tiempo esperamos ahora? Medio horita ¿Media horita ya está ya? Medio horita ya está, sale el chancho ¿Para comer ya? Para comer listo Guau, mano Luego de dos horas y media Ya se encuentra listo Nuestras pancetas Vean estas dos pancetas Tío Maco ¿Cómo estás, Luisito? Muy buenos días Ya está ya Mi hermano lindo ya listo Para comer, listo Para meterlo en el estómago Uy, ay, ay ¿Cómo debe ser? La partimos, ¿cómo es? Claro, lógico Para que vean la calidad de la panceta Pues, hermano lindo Y aquí hay un chanchito La catachina Juntoso, crocante ¡Wow! Señores, increíble esta preparación Me gusta como se ve, señores Yo me imagino que eso debe de saber Delicioso, mano Que vean algo Miren, 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 miren Jugosito Miren, miren cómo botan sus jugos, ¿ah? ¡Guau! ¡Galletita! La gente no cree que es galletita, tío ¿Cómo que no? Miren, lo que vamos a hacer algo, ¿ah? Con el cuchillo Escuchen, mira Me acerco el micro Que está acá ¡Guau! Vamos a darle curso acá Es que está caliente ¡Mmm! La galletita Ya me dio envidia el brother Ya quiero comer chancho a la caja china Ya tú, chavo Tío Maco, galletita ¡Galletita! Tiene que ser así, hermano Galleta, súper galleta, hermano Solo lo encuentras, ¿dónde? En el tío Maco Hoy estamos celebrando un 50 años Ya Estamos haciendo 350% de panceta en la caja china Hoy nos preparamos Hoy estamos 3 de la tarde en el matrimonio de Anita y Lucía El fin de semana, tío ¡Tacora! ¡Cachina! Y domingos en la Tacora Cuarta 19 de Giron Raimondi con Yuta Les esperamos, amigos de lindos De 8 a 4 de la tarde Tío, la misma preparación Tal como estáis viendo en el video Es para la caja china Los fines de semana Igualito Lo mismo La misma cantidad La misma sazón y la misma panceta Vean, esta parte de panceta tiene un poquito de sal gruesa Hay otra que tiene limón también Pero vean cómo revita Creo que vieron cómo suena O sea, el sonido El crunch De este crunch De esta galleta Mmm No tienen cuánto hueco muy rico Delicioso se ve, hermano Hoy estamos aprovechando en grabar Ver detrás de la marca del tío Maco Cómo funciona Cómo realmente hace que este chanchito La caja china sea exitoso Y bien, ¿ah? Ustedes vieron desde el principio Cómo comenzó desde cero Estoy cuidando el juguito, mira, mira Mira cómo sale el juguito Ah, gotea todavía Qué rico La casi se pone más tranquila para comer A ver Delicioso Galletita Increíble, señor Hoy hemos aprendido Cómo se hace el verdadero chancho De la caja china ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde el tío Maco? Pues, hemos aprendido los tips El secreto Y algunas cosas Que realmente yo no lo hacía En mi caja china, ¿no? El tío Maco queda Aquí dice Takora La victoria Pero debería, yo creo que Dejar ahí la dirección también Por si uno quiere coger para allá ¿Sí o no? Si vas a intentarlo Hazlo en tu casa Y si de repente no tienes Una caja china Pues puedes visitar al tío Maco Que solamente trabaja Los fines de semana Que van a ser sábados y domingos En Takora Y disfrutar Como yo lo he hecho De su chancho en la caja china Pero yo te sugiero Que lo intentes en casa Yo voy a aplicar Ciertos consejos Que me ha dado el tío Que está grabado Frente de cámaras Para cocinar mi chanchito A la caja china Así que ya saben, ¿no? No se olviden seguirme a mí Como mi receta mágica Tanto en Facebook, Instagram, TikTok Nos vemos en un próximo video Quería esperar hasta el final Para decirle algo Yo creo que me di una confundida Japonesa, señores Porque yo dije que yo comí chancho a la caja china Pero no, me equivoqué Fue chancho al palo que yo comí Déjame en los comentarios si es lo mismo Pero el que yo comí se llama chancho al palo Que era riquísimo, señores Pero ahora me llama mucho la atención este chancho Entonces voy a tratar de perseguirlo Y a ver si puedo encontrar el otro Para hacer una pequeña comparación Se ve delicioso este, señores El chancho al palo es buenísimo Y también es crujiente Así que vamos a ver en algún momento Cual sabe mejor, señores Y nada, mi gente Hasta aquí el video Deja tu like Suscríbete Comparte estas reacciones, señores Así que ya tu chave Esto es Chenecou Show